Asume la Jefatura de Servicios Regionales de Educación Pública, María Kenia Camarena Aguilar, en sustitución de Carmen Martínez Saucedo, quien estuvo al frente de esa dependencia por más de un año. La nueva titular de Servicios Regionales en el sur del estado, dijo que el reto que tiene al frente de la Jefatura es trabajar en pro de la educación y de manera coordinada con todos los trabajadores de ese sector. Estamos con una nueva encomienda como jefa de Servicios Regionales. Aquí estamos para aportar todos los nuevos proyectos que vienen en puerta. Vamos a sacarlos adelante. Estoy muy contenta para también tener el compromiso con todos los niveles educativos, así como también los comités que estos mismos forman. Estoy aquí para sumarme, para trabajar en equipo. Y nada, vamos a echarle todas las ganas para que todo esto salga adelante a nivel educativo. Precisó que por el momento exhorta a los padres y madres de familia interesados en solicitar los apoyos que se otorgan a través de Becacin a realizar sus trámites en línea, pues ya está abierta la convocatoria para realizar ese proceso. Sí, es el llamado a los padres de familia que se pongan muy atentos, es muy importante, es un apoyo para la educación de sus hijos y hay que estar al pendiente, con la convocatoria ya empezó. Kenia Camarena Aguilar, es licenciada en Trabajo Social, laboró en Conalet Mazatlán 1 en el área de promoción y vinculación. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.